María y Magali tienen algo en común, la famosa lista de espera auge que según el gobierno concluyó exitosamente. Ellas dicen llevan años esperando y nadie las ha ubicado. Desde el 2009 María necesita ser operada de la vesícula, pero no ha tenido respuesta positiva, sin embargo su denuncia es otra. Salgo como operada y nunca me operaron. Me hicieron un cobro de FONASA por el plan auge, que yo no sé por qué, porque nunca fui a operar. Hizo un reclamo en FONASA para no pagar ese dinero, pero sigue esperando y su enfermedad según sus últimos exámenes avanza. Me detectaron que mi grasa estaba a punto de descomponerse, o sea, estoy a punto de un cáncer. ¿Tiene miedo de eso? Mucho, mucho. Mis lágrimas no son farsas. De verdad, no son farsas porque he sentido mucho miedo. Magali a sus 61 años sufre una hernia lumbar y también espera por ser operada. Tengo hernia. Me dijeron que la pura hernia me correspondía a auge. Cuatro años llevo ya, esperando que me llamen para poderme operar. ¿Y no ha pasado nada? Nada. Hasta aquí, nada. Ambas dicen estar indignadas con el supuesto fin de las listas de espera. Yo no estoy desaparecida, yo no estoy muerta, yo estoy viva. ¿Y en qué grado estoy yo? Entonces eso es lo que ellos tienen que investigar. Yo lo único que digo yo, si me van a operar me llamarán. Y si no, tendré que morirme esperando. El ministro de salud Jaime Mañalich reiteró este martes que el fin de las listas de espera fue todo un éxito. Pero de igual modo se reunirá con el contralor Ramiro Mendoza para analizar el informe que cuestiona una de las promesas del gobierno. Jennifer Lobos, CNN Chile. ¡Gracias por ver el contralor Ramiro Mendoza!